Lo escuchan las bases y los electores de izquierda y los secretarios de Estado de Morena. Hoy hablamos con uno de los grandes referentes de la izquierda sobre lo que sigue, Paco Ignacio Taibo II. Bienvenidos a Largo Aliento. Paco Ignacio Taibo II. Bienvenido a Largo Aliento otra vez. Ya, ya, al rato voy a pasar nota con mobiliario. Siete sillas, Paco Taibo. Quiero platicar contigo de qué sigue, qué sigue y visto desde la izquierda. Primero te pregunto sobre la comunicación, la comunicación circular con el poder. La 4 te propuso algo inédito, una comunicación de arriba a abajo, directa, diaria, a través de las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador y de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Y también una comunicación de abajo de la gente, directo hacia arriba, así cotidiana. A mí me parece que de arriba hacia abajo sigue funcionando y con gran éxito, pero yo creo que no ha funcionado ni el sexenio pasado ni este, la comunicación de abajo hacia arriba. ¿Qué piensas? El problema son los canales. Si no, todo es una abstracción. ¿Qué opinan los vendedores de tortillas? Exacto. Vas a entrevistar a dos y te vas a dar el resumen de la opinión de todos, vas a oír mil voces. El problema son los canales de comunicación, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y la 4 te siempre ha tropezado con claridad en sus canales. Andrés cubrió con la mañanera un hueco enorme, bien importante, continuo, discutiendo o proponiendo discusiones. Pero había pocas voces en el aparato del Estado que tomaran el relevo permanente. Cuando Andrés invitaba a la mañanera aún aparecía alguno, ¿no? Algún funcionario a dar su versión. Pero básicamente eran las confirmaciones del discurso global que Andrés manejaba. Era el show de Andrés Manuel. Bueno, el show y la lógica, vamos a contarle a la gente qué está pasando en este país. Claudia lo está, está construyendo su propia versión. Así es. Y yo creo que va bien, ahí va. Así es. Va a tener que aprender a soltar más al aparato del Estado para que recojan más y comuniquen más. Si no, difícilmente. Y el otro gran problema de la 4T es la capacidad del partido de Morena para hacerse eco de las voluntades de la gente, de las inquietudes de la gente, de las preocupaciones de la gente. Así es. Y este es un programa permanente. Mira, en X, Claudia reacciona mucho a X y también Andrés Manuel reaccionaba a X. Pero X es una fantasía de la derecha. O sea, la mitad de las cuentas son bots pagados por la derecha. Y está sobre... Es el último reducto de poder de la derecha. ¿Por qué reaccionar tanto a esa derecha de X y por qué no lograr eso que dices? Los canales para que el sindicato de electricistas nos diga qué necesita. El sindicato, no el dueño del sindicato, el líder charro del sindicato. Las tortilleras que nos digan qué necesitan. Hay que desarrollar esos canales. Yo vivo una situación dirigiendo el Fondo de Cultura y el programa del libro. Y la relación con la calle, muy intensa. Recibimos información de abajo hacia arriba sistemáticamente. ¿Cómo, Paco? Cada vez, cuando empezamos no teníamos medios. Entonces tuvimos que apelar a una... Teníamos en contra de la prensa todas las semanas, en contra de la televisión, en contra de la radio, toda la semana. Pero sus efectos perniciosos tenían poco valor en la medida que se contrastaban con la realidad. Entonces, un insulto en un periódico nacional, que recibo a razón de uno por semana, tiene cada vez menos trascendencia. Y sin embargo, provoca reactivamente más amor, más cariño y más solidaridad desde abajo. Entonces, el primer problema era encontrar canales. El Fondo está en estos momentos con cinco programas de televisión a la semana y seis de radio. Y ampliando. Porque lo único que quedaba era la televisión en la radio pública. Ahora, tradúcelo al resto del gobierno. Es que tiene que aprender a traducir cada cual en sus ámbitos. Lo que sí sigo de cerca es una voluntad de mejorar la calidad de la televisión en la radio pública y volverlas más el espejo de la ciudadanía. Ahora, la crítica de la derecha, Paco, a mí me parece que no está siendo útil a nuestra democracia. Es una crítica que solo golpea, que a menudo miente y que está distorsionada porque funcionan electoralmente, como si estuvieran perennemente en una situación electoral buscando al poder. Me parece que la crítica propositiva y la crítica en puntos concretos tiene que venir de la izquierda. Pues sí, tiene que venir de una izquierda que no solo está afiliada orgánicamente al aparato del Estado, sino también externamente. A ver, ¿cómo medimos la crítica de derecha? Por el ruido que hacen. En este país se implantó una filosofía que es cuidado, va a haber un periódicaso. Y el concepto periódicaso se implantó en la clase política. Sí, 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 sí. No puedes ser tan idiota que un artículo perdido, en un perdido editorial, en un periódico nacional como Excelsior, te moleste. ¿Cuántos lectores tiene? ¿Ciento? ¿Cincuenta? ¿Veinticinco? ¿Treinta y ocho? ¿Y quién lo pagó? Pero además, ¿qué importa? ¿Qué importa? Esta medición del periódicaso se ha hecho institucional. Cuando tú trabajas en la dirección de Pemex, en no sé qué, recibes un resumen de la prensa, manufacturado por empresas que se dedican a resúmenes de la prensa, ¿sí? Así es. Que dan el mismo valor a una nota. Así es. En la página 18 del Universal Gráfico, donde el chiste es la muchacha encuerada en la portada, en la página 18, que nadie nunca leerá, ni un lector, le dan el mismo valor a una opinión pública desarrollada. Hay una parte de Morena que reprime a la gente de la izquierda que critica y que critica puntualmente. Yo creo que debe haber una pedagogía en este primer año del segundo periodo de la izquierda sobre la crítica si es útil. La crítica que no es a matar, sino que es verdaderamente, hablemos de esto, es útil. Si la izquierda no debate, ¿quién va a debatir en este país? Nadie. La derecha, no. La derecha, desde luego, no tienen punto de debate. No están en contra de algo por algo. Están en contra de algo por estar en contra. Y por ganar el poder. Y calumnia, calumnia, mentira, distorsión, falsedad en la información. No sirve nada. Y el problema de Morena, y yo creo que ahora lo hice va a ser mejor, hay más receptividad. Es aprender que el que no está de acuerdo contigo no necesariamente es un enemigo. Exacto. Y que hay una crítica de la izquierda que puede ser útil. No es fácil aprender algo como esto cuando ha estado en una fortaleza asediada por el sistemático bombardeo de la derecha. Entonces, cualquiera que discrepe con lo que estás haciendo, que señale el garbanzo negro perdido en el cocido. No es tu enemigo. No lo es, pero es percibido como, ay, está del otro lado. No, ¿cuál es del otro lado? Yo creo que es un problema de sensibilidad. Tiene razón, hay que hacer pedagogía. Y hoy que la derecha no tiene poder, o sea, porque tiene una minoría en el Congreso, casi no tiene gubernaturas, no tiene al ejército, no tiene al pueblo, solo a una porción de la clase media y tiene a los medios comerciales, esos los sigue teniendo. La izquierda está perdiendo su tiempo debatiendo con la derecha, o te lo digo peor. Hay algunos en la izquierda que se escudan en ese debate para no dar los debates realmente hacia la gente real, a la gente de la calle. ¿Estás pidiendo que la izquierda sea algo hipotéticamente más inteligente que es lo que suele ser? A ver, seamos serios. Exacto. Venimos de una izquierda hecha por conglomerado. Una izquierda en la que hay interesantes influencias ideológicas y políticas. Hay un pensamiento católico progresista, profundo, con muchos años deshace creñar. Hay un juarismo histórico potente, liberalismo juarista, que llega hasta las rupturas en el PRI de Cuauhtémoc del propio Andrés. Vale, ahí está. Hay una izquierda que viene del hondo bajo fondo donde el barro se subleva, como decía que era pañón, del movimiento de los barrios, de los sindicatos reprimidos, de los movimientos estudiantiles, grande, de origen maoísta, leninista, trusquista o sepa su madre, queísta, que tenía como condición un pensamiento bastante sectario. Poseemos la verdad, la revolución estará a la vuelta de la esquina, bueno, ni madre. Ni estaba a la vuelta de la esquina, ni poseías nada más que un pedacito de la realidad, el de tu práctica social. Tenemos una izquierda que viene, pues, de la nada. Son los que andaban por el bosque y los besó la bella durmiente y dejaron de ser sapos, hombre. Están en torno a la forma del poder que significa moderna y el 4T. Pero de eso a que sean de izquierda, hay una izquierda magonista dentro de la izquierda. Bueno, en todo este conglomerado, pedirle que no sea sectario, que sea autocrítica, que deje de tenerle miedo a la estructura vertical del poder. Está canillo, canejo, canejo. Yo me aburro a veces conversando con nuestros compañeros en el gobierno, diciendo, a ver, ¿quién manda? Manda. A ver, si estoy en lo correcto o no. Manda. El sentido común. Primero, antes que nada. Luego, la Constitución mexicana. Luego, las puntadas de Andrés, el martes y el miércoles. Y muy en el fondo del barril, tú y yo, pero primero el sentido común. El sentido que te dice justo, injusto, válido, no válido, posible o imposible. Pues hay algunos que les entra por aquí y les sale por acá. Porque lo que manda es la voz de arriba. Lo que manda es la estructura vertical. Lo que manda es el jefe, el jefe, el jefe. Tenemos que hablar más de esto de la crítica de la izquierda y hablar de los canales que tú dices que hacen falta para que tengamos esos debates con amistad, sabiendo que estamos buscando el bien común y sabiendo que no todos somos iguales y no todos sabemos todo. Yo pienso en estos intelectuales televisivos. Me incluyo. Que de pronto hablan con una autoridad sobre los trabajadores. Por cierto, los trabajadores están muy ausentes de la discusión. Vamos a un corte y hablemos de los trabajadores y de economía. ¿En qué sigue? Volvemos. Ay, esta conversión empieza a divertirme. Empiezo a frotarme las manos pensando cómo el aparato del Estado que representa a la 4T, que representa a ese electorado, que representa la vocación de cambio, tiene que a veces endurecerse. Sospecho que pronto veremos a Claudia sacar el brazón de mando. ¿Claudia se irá más a la izquierda que Andrés Manuel? Me ibas a replicar. Sí. Lo que a veces noto en nuestros camaradas de la izquierda no orgánica, los que no están alineados con la 4T y con Morena, pero sí están con la idea del cambio, el cambio social, de la democracia, de la justicia, de fraternidad. El lema de la Revolución Francesa es que muchas veces sus visiones particulares les producen generalizaciones. Yo iba caminando por la calle y vi a una señora y de ahí toda una teoría. Bueno, es que algunos de esos no han visto a muchas señoras en la calle, entonces con ver uno sienten que encontraron a un dios. Pero es peligroso porque atacan desde una óptica de yo que soy representante de un proyecto ideológico más o menos no pervertido de la visión parcial extiendo teoría y hago reflexión general. Y ahora te digo, ¿qué me dices de nuestros intelectuales de izquierda graduados en las grandes instituciones educativas de este país que están en los medios y jamás se refieren al trabajo de un trabajador, a la desigualdad concreta en salarios? Nunca hablan de la materia de la vida y son de izquierda. ¿Qué me dices de eso? Había que discutir si puedes ser y seguir siendo de izquierda si no ves el mundo desde abajo. Exacto. Desde los sectores desprotegidos, desprivilegiados de la sociedad. O adoptas ese punto de partida o no eres de izquierda. Exacto. Y esto abunda y que están viendo la política como la lucha de la... Cúpula. Cúpula. ¿Sabes qué? Perdón, es que yo siempre que digo cúpula digo cópula, pero es muy parecido, ¿no? Bueno, hablan de las... Como si fuera una telenovela nacional. Claudia en lucha con Krause. Es un pensamiento no de izquierda. Hay otros que me resultan más molestos, que son los interpretólogos. Ha surgido una cauda de pensadores, entre comillas, que se dijan a interpretar. Entonces, ¿este hace esto por qué? Exacto. Oye, ¿de dónde compraste el termómetro adivinador de pensamiento? En su terapia psicoanalítica. Pero son duros. Psicoanalítica. Son duros. Sí. Los interpretólogos. Sí. Y Claudia va a sufrir de ataques permanentes de interpretología. Lo hace por... ¿Cómo lo hace? Porque lo hace... Exacto. Exacto. Es complicado. Lo que hay que hacer es abrir puertas y ejercer la crítica. Y ejercer autocrítica. Y no dejarte apabullar por el... No, no, eso nos daña. No, no, no. Lo que nos daña es la ausencia de pensamiento crítico. Sembrando vida nos encanta. Y donde lo veo funciona. Y funciona muy bien. Pero si de repente descubro que entre el dicho y el hecho hay trecho que por razones burocráticas no cumple, hay que decirlo. Y alguien hay que decirlo. Y hay que decirlo al propio aparato muchas veces. Sí, claro. A ver, te pregunto sobre esto. Economía. Hablemos de la economía de los trabajadores. Las ayudas sociales. Funcionan. Funcionan. ¿Crees que deben doblarse? No, creo que hay que pasar al siguiente paso. ¿Qué es? Que es volverlas productivas. ¿Cómo? A una casa llega dos becas de madre soltera, tres despensas de viejitos, un apoyo para la prótesis del abuelo. Esto tiene que permitir que esa casa se vuelva productiva. Y hay que generar. Salga del círculo de la pobreza. Y del recibir los apoyos. Y de nuevo es pedagógico esto, hay que educar a la gente en la productividad. Hay que hablar de la gente y decirle, convierte tu economía familiar en una economía de abajo hacia arriba, que no sea la economía de los monopolios, que no se te imponga, y convierte el taller de bicicletas en un taller de motos y bicicletas. Y convierte la panificadora en una panificadora que además hace tortas horneadas. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Quién lo debería de hacer esto? Yo creo que es un fenómeno natural. Lo que hay que hacer es estimularlo. Por eso. Pero ¿es Morena? ¿Es el partido? ¿Es el gobierno? El partido debería estar en estos momentos desatado, diciendo, creen cooperativas de producción y de consumo. Pero a fuerzas. De abajo hacia arriba. Economía de abajo hacia arriba. ¿Sí? Ay, Paco. Es que lo que dices es tan importante, te voy a seguir preguntando. Yo creo que las ayudas sociales, además, es un mecanismo virtuoso. Capturar impuestos de los más ricos y con ellos dar servicios públicos y repartir en dinero contante y sonante el dinero a la gente. Y es un clásico de los gobiernos de izquierda. Pero a ver, el motor de la desigualdad, el motor quincenal de la desigualdad, son los salarios bajos. En México tenemos salarios más bajos que en China, joder. ¿Qué hay que hacer para subirlos? Yo creo que la presión que se ha ejercido por parte del gobierno hacia ahora de aumentar el salario mínimo, lo que te va a permitir una presión es el aumento general del salario. No está mal. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, básicamente a organizar a los sectores no organizados. El otro día Armando Bartra decía con gran sentido común, el problema no está en el campo del propietario agrícola. El problema está en cinco millones de trabajadores del campo que no tienen tierra y que no la van a tener. Y que trabajan en temporal y que trabajan en condiciones infames y que trabajan a destajo y que trabajan ellos y sus hijos a los que no pueden dejar ir a la escuela. Y este sector hay que organizar. ¿Puede el gobierno organizar? No, no, tiene que ser morena, tiene que ser partido, tiene que ser sociedad política la que colabora en la organización. Bueno, lo mismo, seguimos con sindicatos charros luego de seis años de gobierno de izquierda, que está bien, digo, no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero ya es momento de que se vayan los líderes charros, ¿no? Por mí fuera hubiera sido un momento hace doscientos años, pero una parte de mi vida la dediqué a tratar de destronar reyes charros y príncipes charros y condados charros. ¿Y dónde te fuiste a meter? ¿A qué sindicato? Estuve... Cuando eras muy chavito, ¿no? No, no, ni tan chavito. Estuve en el sindicato del vestido, en Irapuato. ¿Del vestido? Sí, con las mujeres de Irapuato. Bueno, pero ahora está... No, y luego estuve el primer sindicato nacional de trabajadores del transporte vertical. ¿Vertical? Sí, elevadoristas y escaleras móviles. Yo lo organizé y nos partieron el hocico en siete empresas. Pero tú le pusiste el título nada más. Me encantó. Sí, precioso. De transporte vertical. Precioso. Sí, bueno, claro que te partieron el hocico, pero ahora hay un partido mayoritario que se llama Morena y que supuestamente es de izquierda. Tendría que asumir una política laboral de impulsar organización democrática por donde quiera y compras un conflicto y hay que comprarlo. El conflicto es que una parte del charrismo se pliega a la estructura del poder y sonríe todas las mañanas. Y se toma la foto con Claudia. Y trata. Son de los que se tropiezan cuando llegan a la foto y van cayendo unos sobre otros. Ajá, ajá. Vas a entrar en conflicto con una parte de ellos. Ni modo. Tiene un costo. Sí. El de no todos los aliados son buenos. Sí. Pero tendría el partido que asumir. Y fíjate. Conforme vamos a la mano de esta conversión, pareciera que es una señal del cielo diciendo no te metas en problemas. Exacto. Es la censura del cielo. O del gobierno. No, el gobierno no. La censura del cielo diciendo no te metas en problemas. No, hombre, yo creía que era de la tierra. No le pongas al partido toda esta carga encima. Yo creía que era la alarma sísmica. Ya estaba por irme. Ay, les dejo a la patria y yo me voy a la calle. Bueno, no. Echarle la carga al partido. Sí. El partido debería, el partido debería, el partido debería. O sea, pues hay que alguien tiene que hacerlo porque el partido no es una entelequia ni una función abstracta. Cuando conversas con los compañeros del partido y con el ala izquierda del partido, que la hay, pues dicen sí. Y pues órale. Pues sí. Y son muchos, Paco. Son muchos, sí. Y están muy desocupados. No, no están muy desocupados. Bueno, pero están ávidos de participar más. Sí, pero al mismo tiempo. Hay cuadros muy buenos, muy jóvenes. Fueron secuestrados por el aparato del Estado. Están haciendo mil cosas. Pero mira, hay generaciones que ya se libraron del prismo del siglo XX y ya tienen, ya no tienen las memorias que nosotros tenemos. Yo creo que hay suficiente gente para implementar lo que estás diciendo. No, necesita, ves, va a sonar de un momento a otro una voz que dice cállate el hocico, no te metas otra vez en un debate diciéndole al partido lo que tiene que hacer. Yo creo que es muy importante que lo digas, Paco. Al contrario, creo que es muy necesario escucharte, que el partido de izquierda te escuche. Yo creo que al contrario, pues. Deberíamos estar dedicando una parte de nuestro tiempo, intereses y voluntades a temas de comunicación y al fortalecimiento de lo público contra lo privado, a construir organización económica de base en el país y a dar la batalla contra el sindicalismo charro y el blanco, que es peor. Porque ahora nacieron unas cosas que llaman sindicatos de portafolio, que es cuando una empresa se forma, el sindicato ya existe. Porque el abogado que te da los mecanismos, el portafolio, te da un sindicato ya hecho. O sea, hay sindicatos que nunca vieron a un trabajador en las nuevas empresas que están creando en el país. Y firman contratos colectivos y todo. Los charros ni han ni de sirven. Bueno, eso está fuera de la ley, supongo. Es ilegal, pero los sindicatos de portafolio, ahí están. Ahí están. Bueno, hablemos ahora de los oligarcas, de los dueños del dinero. Un solo hombre tiene más dinero que el 50% de la población. Y es el mayor contratista de la 4T también. A ver, ¿qué piensas de eso? No sé. ¿De quién estás hablando? Carlos Lima. Slim es el más rico de este país. Nunca me simpatizó, pero es un problema personal. Yo siempre pensé que no hay riqueza, no hay riqueza, gran riqueza, que sea inocente. Ah, es que escribes novela negra. Siempre hay crimen detrás de la riqueza. La gran riqueza no es inocente. Pues no, pero después... Bueno, pero yo creo que Carlos Slim no es un enemigo de la 4T en los hechos. Bueno, más allá de la conjetura, pero hay una desigualdad abismal. Siguen pagando estos... Mira, 14 hombres, y todos son hombres, poseen más dinero que el 70% de la población. Digo, es absurdo. Hay dos posibilidades. Se los explicas a ellos y les va a entrar por aquí, les va a salir por acá. La oligarquía es autocomplaciente, autoconvencida, autodesignada y lo que te dé la gana. O creas mecanismos impositivos que reduzcan la riqueza excesiva en función a un reparto social más justo. No hay mucha sopa más que esta. Y algunos de ellos, los más perversos de estos oligarquías, los controlas. Y tienes dos maneras de controlarlos. Con un férreo manejo de la ley, al moco del Canal 3, que tiene el cinismo de no pagar a la hacienda. Nosotros tenemos que pagar, pero él no. Él quién sabe por qué. Hay que darle tanque y expropiación. O sea, ahí Claudio va a tener que enfrentar los sectores. ¿Tú crees que Salinas Friego hay que expropiarlo? Sí. Absolutamente. Pagas tu deuda, charrascas, tu canal desaparece y es expropiado por deudas al aparato del Estado. Y no solo. Tendría que haber operaciones muy similares en sectores como la minería, donde hay un abuso verdaderamente exagerado. Además de que están destruyendo la naturaleza por los próximos 100 años en regiones de tamaño importante del país. ¿Pero quién soy yo para andar dando consejos? Ya parezco patriarca enfurecido con espada flamígena. No, no, yo no te veo enfurecido. Yo creo que estás hablando de los lugares donde la izquierda tiene que hablar, de estos lugares. No podemos estar festejando en la izquierda eternamente el triunfo de Claudia. Claudia, ¿se ganó para algo? Y de lo que estás hablando es ¿para qué se ganó? Sí. Sí, ¿no? Sí. En estos momentos sonará la alarma de esta niña, ¡contrólate, Paco Taibo! A ver, en las pasadas elecciones donde fue electa Claudia, la mitad de la clase alta mexicana, de ese 10% más rico, votó por la izquierda. ¿Y dónde sacaste esa extraña estadística? ¿De análisis que salieron en los periódicos? No les hagas caso. ¿De dónde la mitad de la oligarquía votó por la izquierda? ¿No lo crees? Yo creo que les fue mejor con la 4T que con los panistas. ¿Y quién diría? Desde luego. Pero ¿quién diría que son autoconscientes? ¿Quién diría que solo miren por el rasero de su economía? Están repletos de odio de clase. Pero repletos de odio de clase. Esas son los análisis que aparecieron en los periódicos. No les hagas caso. ¿No? La máquina de desinformación es capaz de decirte cualquier cosa. ¿Entonces crees que no están contentos? No, yo creo que están contentos en algunos niveles económicos, amenazados, aunque sea aquí cerebralmente, ideológicamente amenazados, por esto que quién sabe a dónde nos va a llevar y enemigos. Pero yo creo que la izquierda ya... Y transportan esto, lo transportan hacia abajo. Yo creo que la izquierda ya pagó el pago de ser radical sin haberlo sido. Es decir, ya estamos en una dictadura desde hace... ¿Cuánto nos declararon dictadura la gente de la derecha? Y nos da todavía temor tomar medidas como estas de las que estás hablando. Y te digo otra medida, subir impuestos o no subir impuestos. Sin duda. Oxfam calculó que si a esos 10% de la población se les subía 5% de los impuestos, se doblaba el presupuesto de educación. Y si se les subía 5% más, que apenas los llevaría a pagar lo que es el equivalente en una democracia sana, se podría duplicar el gasto en salud. 10% del aumento de los impuestos, solo ese 10% de la población duplicaría los presupuestos de salud y educación. ¿Hay que subir los impuestos? Sí, sin duda. El que más tiene, que más pague. Digo, porque Andrés Manuel lo que hizo es que paguen lo que deben, para empezar. Era el principio, ¿no? Porque era increíble el nivel del robo al dinero público por la vía del no pago de impuestos. Y Raquel Buendorostro dice que faltan de pagar todavía la mitad de los oligarcas de este país. Entonces sí hay que subir impuestos. Si no es solo que paguen. Y si no pagan, expropiar. Hay que perderle el miedo. La izquierda, la nueva 4T, en su lógica de no parezcamos dictatoriales, no parezcamos perseguidores de los derrotados, es muy generosa con las fuerzas del mal. Te digo, ya pagamos la dictadura de izquierda y estamos todavía temerosos de tomar acciones de izquierda. La palabra expropiación, en la memoria colectiva nacional, sí, está asociada con el rescate del petróleo. Es una palabra maravillosa socialmente. Es entendida por la sociedad. Como te niegas a cumplir los laudos de la Suprema Corte, ñacañaca, baja la barredora. Pero también está asociado a abusos de un pricorrupto y que abusos que además ahuyentaron a los empresarios y ahuyentó la inversión extranjera. Yo creo que eso es lo que ha detenido a la izquierda. Es que las cosas muy absurdas. La izquierda se ha detenido porque hay dentro de sí misma un miedo a los fantasmas de sí misma. Y no parezcamos radicales en extremo, no parezcamos más allá de lo que pretendemos. El igualitarismo avanza lentamente y de vez en cuando no. El PRI nacionalizó la banca para instantáneamente desnacionalizarla. El resultado es lo que tenemos hoy como una banca privada y entregada regaladamente. La banca más cara del mundo. Ineficiente. Yo tengo una experiencia personal muy divertida que es una vez cada tres o cuatro meses tengo la misma conversación con algún gerente bancario. Que es, oiga, ¿es mi dinero o es el suyo? No, no es el suyo. Pues si es el mío, dejen de estar jugando. Te pongo esta traba, te pongo esta otra traba. Tienes que hacer esto a otro. Y ahora tienes que... ¿Consultas tu saldo y te cuesta 30 pesos? ¿En qué planeta? Sí, de veras, había que... Eso te da usted más. Una banca popular y ahí va. Es una gran... Empieza a caminar, hay que darle forma. Sí. Ahora, ese es un camino. El otro camino es decirles, oigan, señores de Santander, ustedes tienen que cobrar lo mismo por sus servicios que en España, en su tierra patria. No pueden acá ponernos, cobrarnos por nuestros servicios como si fuéramos prehispánicos y ustedes los conquistadores. Ay, esta conversión empieza a divertirme, empiezo a frotarme las manos pensando cómo el aparato del Estado que representa a la 4T, que representa a ese electorado, que representa la vocación de cambio, tiene que a veces endurecerse. ¿Verdad que sí? Hay sospecho que pronto veremos a Claudia sacar el bastón de mando. ¿Claudia se irá más a la izquierda que Andrés Manuel? Ah, yo creo que sí. Es puramente especulativo. Claudia, si me estás oyendo, no me hagas caso. Ahorita viene la sirena, todo lo que... Ah... Yo creo que sí. Porque una parte de lo que Andrés construyó, que es ciertos proyectos de infraestructura básicos, polos de desarrollo, etc., ya está en marcha. Claudia puede dedicarse a organizar el reparto de una manera más sólida. Y Andrés Manuel cambió la narrativa. Cambió la narrativa neoliberal que había dominado 30 años en este país. O sea, si no tienes suficiente para comer es porque eres un flojonazo. Los empresarios es la clase del paraíso. Todo el mundo quiere ser y debe ser empresario. Todo ese discurso que nos permió durante 30 años, lo cambió en seis años, Andrés Manuel. Sí. Es como hacer un empresario exitoso. Yo no creo que se diera nada de... Hay un filósofo cuyo nombre, no me estoy acordando, que llama eso la autoexplotación del capitalismo. O sea, la misma persona explotándose a sí mismo como su propio trabajador. ¿Qué difícil es cambiar en un país? ¿Sí? ¿Qué endiablemente difícil es? Empujas una pequeña palanca, encuentras... La posibilidad de impulsar. Yo me despierto todos los días de buen humor porque estoy en un sector donde puedo hacerlo. El sector del libro es generoso. Tienes enemigos que te odian con odio a Pache, verdaderamente. Últimamente en una revista de circulación, entre comillas, nacional, no le gustaban las camisetas que yo uso. ¿Quién? A mi cabrón favorito. Ay, vi quién. No, está buenísimo. Está buenísimo. Entonces nos vamos a la censura, no nos quiere decir, entonces vamos a regresar para hablar de algo que nos gusta a los dos, el feminismo. Sí. El cambio hacia la igualdad en este país entre los géneros. Vamos a un corte y volvemos. El nivel de niñas que en la adolescencia se permiten ser golpeadas porque el amor viene con golpes. Ahí tiene que intervenir una fuerza distinta a la cultural, porque la cultura te dice eso, te pega porque te quiere. Tiene que entrar otro personaje e interrumpir esas creencias. Tiene que intervenir el Estado diciendo como le pegues te chingo. Tiene que haber políticas de coerción, represivos, disuasivas contra la violencia, contra el débil. Paco, el feminismo alude al segundo eje de desigualdad en este país. Claudia, me impresiones que fue entendiendo durante la campaña que ella significaba el cambio en ese eje de desigualdad que es el género. Y que las mujeres, y esto es importante, gran parte de los hombres, estaban encantados con la posibilidad del cambio. Sí, y lo asumió absolutamente. Lo abanderó, lo desarrolló, le buscó ejemplos, le buscó maneras de contarlo, pero sobre todo maneras de hacerlo. Por ejemplo, las raíces de la desigualdad niño o niña están en lugares diferentes y operan de maneras diferentes. Están en la educación básica, pero sobre todo en la educación media, donde el sexo entra como interruptor y los machos empiezan a pensar que ahí hay poder y ese poder se hace contra los débiles. Está en la economía, salario igual, trabajo igual, ley de vida, donde quiera que haya trabajo igual y no haya salario igual, que bajen los demonios a quemar. Las niñas lo aprenden en la secundaria cuando las hormonas les hacen buscar más a los niños. Entienden que el juego entre los géneros implica jugar a ser débil. Y ese juego a ser débil después se vuelve conducta débil. Abandonar los estudios. ¿Sabes la deserción de las niñas en la secundaria? Es brutal en nuestros tecnológicos preparatorianos, es brutal. Hay que ir a eso. En plena campaña, de repente, yo preguntaba cosas a los que sabían. Y de repente me dicen, ¿qué deserción tenemos por embarazo infantil, entre comillas, 12, 13, 15 años? Y me quedé espantado, porque significaba un montón de cosas. Significaba la conversión de la niña embarazada en futura niña cuidadora del bebé y de la familia y de la abuela. O sea, la reclusión al hogar y el abandono de los estudios. Los números son muy aterradores. Ergo, cualquier campaña de educación sexual, diga lo que diga la derecha, que chiflen en la loma, es un tema de salud social. Y también el feminismo puro. Te doy un ejemplo. El nivel de niñas que en la adolescencia se permiten ser golpeadas, porque el amor viene con golpes, ahí tiene que intervenir una fuerza distinta a la cultural. Porque la cultura te dice eso, te pega porque te quiere. Tiene que entrar otro personaje e interrumpir esas creencias. Tiene que intervenir el Estado, diciendo como le pegue este chingo. Tiene que haber políticas de coerción, represivo, disuasivas, contra la violencia, contra el débil. Y yo creo que la primera gran oleada que está capitaneando Claudia es muy potente, pero hay que hacerla extensiva. Al maltrato a los viejos, por ejemplo, que permanece oculto en las estadísticas. No, el abuelito se cayó de las escaleras tres veces en dos años. Sí, carajo. No mientan. Carajo. No mientan. Y donde hay condiciones de subordinación económica. El abuelito no aporta a la economía. El abuelito es una lata. Hay que tenerlo cuidando a los chavillos. El abuelito no tiene voz. Investigación. Y el abuelito, abuelita, esto es válido porque es el problema. A ver, el machismo se ejerce sobre la lógica del poder contra la debilidad. Y la debilidad puede ser asumida o no. Pero donde quiera que se siente, es igual que el que llega a la esquina, mira y trata de espantarte. Y meterte miedo. En breve tiempo hemos hablado de varios lugares críticos de la desigualdad. Yo creo que el gobierno debe concretar los números. Decir dónde está sucediendo y a quiénes le está sucediendo e intervenir. Primero dejar la especulación que regresamos al tema. La izquierda es la relación con lo concreto, con la vida material. Y también la derecha, es la relación con lo concreto, con la vida material. La pregunta es, ¿qué tanto el aparato del Estado es un instrumentador potente de la vida social contra los hábitos, las costumbres y las inercias? ¿Qué tanto? Pues yo creo que poco. Y que parte de la gestión del aparato del Estado es aumentar su fuerza y su poder. Todo el mundo está... De repente te llegan oleadas de preocupaciones que yo no comparto. Por ejemplo, ve lo que está pasando en Sinaloa. El empoderamiento del ejército. Y dices, no, espérame. Déjate de tonterías. Tienes un Estado de guerra civil protagonizado por las bandas que tienen tanques manufacturados y que, de alguna manera, tienen una estructura de compra de armas tan sofisticada como la más sofisticada que pueda tener el ejército mexicano. ¿De dónde vienen esas armas? Hay que aplicar la lógica holmesiana cuando le dijo Sherlock a Watson, no seas pendejo. No seas pendejo, le dijo Sherlock a Watson. Follow the money, sigue el dinero. El dinero fluye en el tráfico, vuelve en dólares, se convierte en armas, poder, negociación. Entra en la lógica de la corrupción. Presidente municipal corrupto, policías a sueldo, bla, bla. Desmontar esto tiene niveles diferentes. El proyecto de Andrés es desmontarlo a largo plazo quitándole al narco al adolescente. Si le quito a un adolescente al narco, voy ganando. Y en cierta medida, con los proyectos de educación superior, lo logró. Las becas, etcétera. Pero, aquí hay un estado de guerra civil. Y hay que enfrentarlo en términos... Claudio lo está enfrentando en términos de guerra. Y está bien. Entonces, es la eterna pregunta. ¿Tú querías a los soldados en dónde? Si eres civilista y no te gusta el papel que el ejército jugó en la historia de México en los últimos 40 años. Represión, desaparición, asesinato. Bien, ¿dónde los quieres? ¿Los quieres en los cuarteros? ¿O los quieres construyendo una estación de tren, un camino vecinal? ¿O tirándole plomo al narco? ¿Qué piensas? Para que la gente pueda caminar por las ciudades. ¿Qué piensas? Que hay que potenciar la presencia, que hay que apoyar firmemente a Claudio en esta guerra contra el narco. Dejarse de tonterías, de la militarización. Ahora, es otra política la que va a ejercer Claudia sobre el narco. Es claramente, se acabó besos y abrazos y viene algo distinto. ¿Cuál es esa? No, yo creo que viene la combinación de políticas a largo plazo que se instrumentaron desde la época de Andrés Manuel, a largo plazo. El problema de aumentar, disminuir, disminuir la deserción entre enseñanza media y enseñanza superior a través del sistema de becas que permite pagarle el transporte y la torta al estudiante para quitarle el atractivo de morir joven para hacer cadáver bello y de la esclava de oro al cuello. Y esa es una política y hay que seguirla haciendo porque si no la haces, no rompes la raíz. Pero otra es una política militar para confrontar a bandas armadas que se apoderan de regiones y de ciudades. Y no, no, no. La tercera parte del país tiene, bueno... Está más focalizado. Por ejemplo, Tamaulipas. Sí. Leíste, has leído el libro de Marcela Turati, este viaje al territorio del narco autorizado. Lo vamos a rotular, el nombre correcto, es larguísimo el título. Bueno, habla de un Tamaulipas donde gobiernan narco y donde a la policía y al ejército no le queda otra que subordinarse y la gente sobrevivir como pueda mientras pueda escapar. Yo creo que el problema de estas visiones unilaterales es que son generalizaciones. Yo he estado en Tamaulipas muchas veces a lo largo de estos seis años. Estuve con sembradores de aguacate y de paguas preguntándome por qué la pagua que es mejor que el aguacate no se comercializa y platicando y con maestros de primaria y en normales, en normales femeninas con chavas. ¿Y no viste eso? No, hay un estado de civilidad paralelo al estado de incivilidad. Estuve con petroleros en la franja de Ciudad Madero y hay de todo. O sea, la visión del narco domina el mundo no es... Qué interesante, Paco. O sea, lo que tú estás diciendo, hablamos en términos demasiado generales. Preguntaba el otro día, tenemos una librería en Culiacán. Sí. Cerró sus puertas, cuatro días no le quedó de otra. Ajá. Pero las otras cuatro, la muchacha que trabaja en esa librería fue y la abrió. Entonces, necesitamos... En Culiacán. Necesitamos documentar granularmente qué pasa en el país. Sí, y no solo eso, tenemos que encontrar los elementos de lo positivo contra los elementos del horror. Sí, sí, el manejo informativo por los medios privados de televisión es, agarra en Sinaloa, agarra en Sinaloa, y miren, apareció una hielera con la cabeza de un cuate. Sí. Y no te dice... Y estamos en un narco de estado y en una dictadura al mismo tiempo, no sé cómo se combina eso, pero siempre es en términos generales e hiperbólicos. Entonces, hay que tocar realidad para ver los serios esfuerzos de la sociedad para subvivir en la civilización y no en la barbarie. Y cómo el Estado, el gobierno, tiene que intervenir apoyando esto. ¿Sabes, Paco? Estuve en la Antártica hace poco y en la cabina de mandos, en las computadoras, se podía ver el mapa de todo el planeta con todo el clima. Y no solo eso, para las siguientes 48 horas. Yo creo que ahora tenemos los instrumentos para hacer ese mapa granular de los problemas del país. O sea, irnos, concretar, decir dónde, dónde, cuánto, y después pensar en las soluciones. Y de sus virtudes. No tenemos un mapa del narco, por ejemplo. No. Exactamente dónde están los narcos. Y hasta ahora no había habido una explicación coherente. Y dónde está, cuántas armas tienen, exactamente dónde llegan las armas. Exacto. Qué tan preparados son, qué tan buenos guerreros son, no lo tenemos. Y ahora sí tenemos los instrumentos, con los GPS, con las computadoras, de poder capturar esa información y no irnos a una estrategia ciegamente, como lo hizo Calderón, por ejemplo. No, peligrosísima, porque lo que hizo fue lo peor que podía haber hecho. Pero golpeó algunas bandas con el apoyo de otras, potenció, fragmentó. Y donde había 14 cárteles, al final había 38. Bueno, y al final el secretario de Seguridad tenía su propio cártel. O sea, imagínate la falla de información durante la guerra contra el narco de Calderón. Se resultó que el general del ejército encargado de combatir al narco era el narco. Qué tan, muchas gracias por esta conversación, Paco Ignacio Taibo II. Y a ustedes, amigos y amigas, les prometo otra conversación pronto con Paco Ignacio. Nos vemos el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!